Andrés, ahí está. ¿Qué comes Andrés? Porque se lo recomiendas al señor. Un ratito, un ratito, estaba hablando el señor Andrés, que es la nueva versión en HD de Mario. ¿Qué desayunas? Pan, huevos, leche, yogur, fruta. ¿De todo un poco? Claro, pero la diferencia es que no salgo en las noches. Uy, 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 señor. Y no tomo, y no tomo. Ah, no toma. ¿Fumas? Tampoco. Tampoco, eh, Mario, ¿qué tomas de desayuno? Jugo, cuáquer, pan con queso y jamón. ¿Sales en las noches? Para mí no es una ofensa, mi canción favorita es Cómo Me Gusta la Noche. Yo sí salgo bastante a juerguear, por así decirlo, pero tampoco tomo, yo tampoco fumo. Eso es verdad, y además eres responsable, lo cual es importante. Pero está destruido igual. Es las ojeras que no me las quita nadie. ¿Qué almuerzas, mi querido Andrés? O Andrés. Andrés, este, mi querido... Andrés, no. Soy yo. Me ocupo de Arnesto. Soy yo para Pedro, señor. Es otro que está destruido también. Me toca acá, Ernesto, Andrés. Puede ser carne, pollo, pescado, papa, camote, yuca, ensaladas. Andrés, si te pongo un buen pedazo de bife o una sopa guantán, ¿qué eliges? Un buen pedazo de bife, argentino, ¿no? Ah, claro. Hola, China, ¿ya ves? Fuiste. Y la miran, señorita. ¿Y usted, Mario de Ibarra? Igual. Yo como todo menos grasa. Nada que sea frito, nada que tenga aceite. Me salen chupos, como dice Suma, efectivamente. Me salen unos hiencosaurios. Oye, pero tú, de verdad, tú, en dos años, ¿cómo has cambiado físicamente? O sea, si vemos las imágenes cuando recién entré, te queda todo flaquito. ¿Habría que buscar una foto de Mario de Ibarra en cuando digo? A la alimentación, al entrenamiento. Yo, bueno, me arreglé el pelo, me lo laseo, ya sabes. Me entrené bastante y me hacía crecer la barba, ¿no? Oye, está bien que aceptes eso. O sea, me parece muy bien que tú aceptes que tenías el pelo medio chutito y que te lo has laseado. Pero Suma, por ejemplo, tú no aceptas que tienes tensiones. No, tampoco te aprecias el pelo porque también está que se te descoza el casco. Oye, ¿verdad? Tú estás viendo con Caín, ¿no? ¿Cuántos años tienes? No, no conviene. ¿Cuántos años tienes? 22. Oye, espérate un rato, ¿verdad? Oye, está, bravo. Un poco de Sábila, hay que ponerse un poco de Sábila acá. ¿Tú Sábila? No, hermano. Es una epidemia. Ponte toda la placa, cuélgate la Sábila con el Sagrado Corazón de Jesús. Qué bravo, pero esa es herencia, ¿no? Obviamente. Yo también como Renzo Schuller. Hoy estoy 36, no 22. Ah, perdón, eso es verdad. A los 36 años tú vas a llegar como su codo, más o menos. Claro, 36. Mira, a tus 36 tú estás como mi nalga izquierda. Así vas a estar. Un hombre maduro, un niño de 22 años. A los 22 años Schuller hacía así. El pelo, una sonda, pero... ¿Cómo se llamaba el cantante? El puma, era. El puma. El puma. No era un perro peruano. Pelado. Muy bien, gracias, Mario.